Completamente listos para la llegada a nuestra frecuencia de una megapersona, de una persona. Ponme por ahí nuevamente el fondito musical, si me lo permites. Dicen que el origen nunca se olvida. Nunca se olvida. Miren, les voy a platicar a quien tenemos en línea y es que ella es Melodiá Ruiz Gutiérrez. Es del 12 de octubre de 1990, platicando fuera del aire con ella. Recientemente acaba de ser su cumpleaños. Entonces vamos a mandarle por aquí un aplauso, como lo merece. Ella es una cantante, compositora, actriz y modera española. Una mujer, híjole, bastante, bastante. Melodi, bienvenido. Hola. Muy buenas. Muchísimas gracias por esta gran entrevista. Estoy feliz de poder hablar con vosotros. Oye, qué excelente, Melodi. Platícanos un poquito de dónde naces, de dónde viene ese gusto por la música. Pues mira, la verdad es que yo empecé muy pequeña cantando porque, bueno, siempre me ha gustado. Pero en mi familia es lo que he vivido, ya que mi papá es cantante, es artista, desde muy pequeño también. Y he tenido la oportunidad de, a muy temprana edad, ver cantar a mi papá en diferentes conciertos, shows. Y yo siempre estaba como loca porque quería montarme en el escenario para cantar con él. Oye, qué cosas tan locas. O sea, fíjate, ya tienes por ahí entonces esa iniciativa desde que tu papá se involucra contigo en la cuestión musical. Bueno, yo creo que a los niños es una cosa que, y más en la música, te gusta o no te gusta, ¿no? Claro, claro. Pero si te gusta, y además tu familia se dedica a ello, y tú de alguna forma siempre lo estás viendo, pues entonces se te hace más fácil, ¿no? De que se te contagie el ritmo, de que se te contagie todo, ¿no? Exactamente. Oigan, fíjate, yo les quiero platicar algo rápidamente. El 17 de junio del 2001, con 10 años, Melody publicó su primer álbum de la presentación de Pata Negra bajo el sencillo discográfico de Cara Virubi, de producciones para Sony Music, y dirigido por Gustavo Raimundo. Fue una experiencia que considero, Melody, fue un gran paso para ti en la industria musical. Acreditado por la Asociación de Industria Discográfica en Estados Unidos, lanzas el sencillo El Baile del Gorila, compuesto por José Antonio Serrano. ¿Cómo cambia tu vida con esta canción? Mira, mi primer disco yo creo que fue un disco maravilloso, porque me abrió las puertas del mundo musical. La verdad es que fue un disco perfectamente creado para una niña con 10 años, porque bueno, yo tenía 10 años cuando salió, y fue, bueno, de Pata Negra, que fue mi primer disco, revolucionó el mercado, porque bueno, salió El Baile del Gorila, de Pata Negra, y luego muchas canciones que no salieron de single, pero que la gente las escuchó muchísimo y llegó a muchísimos hogares de todo el mundo. Yo creo que, sinceramente, yo he vivido siempre el éxito de una forma natural, porque yo creo que lo más importante, en mi caso, ha sido tener una familia que me ha sabido dar los valores que hoy, bueno, inculcarme los valores, que me han hecho ser hoy día la mujer que soy también. Yo creo que es importante cuando uno es niño que te digan cuando lo haces bien y cuando no también, y si te equivocas, ¿no? Mejor que tú te supiste saber instruir, que supiste aceptar los buenos comentarios, las buenas críticas de las personas que te rodeaban, que fue lo que supongo que en algún momento te llevó al éxito. Dentro del 23 de agosto del año 2000, tú ganaste un premio en tu música con la categoría La Revelación Femenina, precisamente con ese álbum de Pata Negra. Entonces, pues, de ahí empieza, obviamente, creo un poquito más tu inspiración, más a seguir en la industria musical. El 18 de septiembre del 2002, ganas un Latin Grammy como el mejor álbum infantil latino, también de ese mismo álbum de Pata Negra. ¿Cómo te sientes cuando te dicen, oye, Melody, tú eres la ganadora de este premio? Bueno, mira, yo creo que mi mayor... Por supuesto que todo suma y todo es maravilloso, porque cuando uno trabaja y cuando uno tiene una pasión tan grande como es el arte, todos los premios son bien recibidos, ¿no? Pero yo creo que mi mayor premio en mi vida musical es el cariño y el calor del público. Que la gente esté contigo cada día, que cada vez más gente se sume a tu música. Y además yo tengo algo que como muy especial, que a mí me ha acompañado y es algo muy bonito. Que como yo empecé a muy temprana edad, la gente me ha hecho parte de su familia, de sus casas, de sus hogares, ¿no? Porque me han visto crecer. Entonces eso es algo muy bonito. Fíjate que independientemente también a la música, pues también veo que eres compositora, actriz y además modelo española. Actualmente estás viviendo en España. Ahora mismo, por la situación que hay actual en el mundo, estoy aquí en España. Estoy trabajando ahora mismo, estoy inmersa en lo que es la promoción de mi nuevo single y además he empezado un programa de televisión que, bueno, la semana pasada empezamos como jurado. Excelente. Bueno, y también dentro de eso también nos estás presentando una nueva canción, precisamente hablando del nuevo trabajo que estás haciendo. sobre este tema, las cosas del amor. Platícanos un poquito, que ya lo estamos escuchando incluso en el fondo musical aquí en Ultra 102.9, desde Tulancingo Hidalgo. Bueno, ¿cómo te inspiras con esa canción? Es por parte de un trabajo de pandemia, precisamente para activarte más. Un poquito, a ver, échame, ¿qué te inspiró a hacerlo? Bueno, mira, yo creo que esta es una canción que está compuesta por December Bueno, Mario Cáceres y Ender Thomas. Y esta canción la iba a sacar yo a principio de año, pero bueno, las cosas se empezaron a cambiar y entonces, pues bueno, no pude grabar mi videoclip y ahora es cuando lo he podido sacar. Yo creo que este tiempo a mí me ha enseñado muchísimas cosas, ¿no? Bueno, pero una de ellas es que ha demostrado que la música es imprescindible para la vida, para nuestro día a día, para llevar todo muchísimo mejor. Y además, con todo lo que estamos viviendo es sumamente importante estar unidos, que haya amor entre las personas, a la naturaleza, amor, respeto. Porque yo creo que la unión hace la fuerza y si todos estamos unidos, vamos a salir mucho más rápido de todo lo que estamos viviendo. Por supuesto, mi granito de arena yo la aporto a través de la música, que es mi forma de dar amor al público y a la iglesia. Claro. Oye, Melody, precisamente, ¿qué sientes cuando recibes la noticia de que tu canción está pegando por todo el mundo que ya está escuchándose en radio? ¿Cómo te sientes tú de compartir esa experiencia con una de las cosas del amor? Pues mira, la verdad, a veces cuando yo la saqué, ni me lo creía. Porque he trabajado tanto, 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 para hacer el videoclip, para hacer la canción, tantas horas, tantos momentos, bueno, un montón de cosas que ni me lo creía. Pero sí, es verdad, las cosas a veces no llegan cuando uno quiere, pero llegan. Hay que tener paciencia. Y bueno, yo creo que con amor y cariño todo se lleva muchísimo mejor. Y la verdad es que para mí es todo, todo una satisfacción saber que mi canción ya está sonando por todo el mundo y que el videoclip ya también se está viendo. Y gracias a ustedes por el apoyo, porque yo creo que los artistas sin vosotros, los medios de comunicación, pues no seríamos nada, ¿no? Exactamente. Hay un punto clave. ¿Ahí me escuchas, Melody, primero que nada? Escucho clarito, clarito. Ok, perfectísimo. Hay una situación aquí súper padre y es que el video tiene cinco días apenas, bueno, pues en línea y ya tiene 121 mil, más de 121 mil vistas. O sea, la neta es que se ha creado un boom. Y creo que algo que llamó mucho la atención y a lo mejor más allá del gran talento que tienes es esta fusión de géneros que has mantenido a lo largo de tu carrera. Hola, yo sí quiero que nos platiques un poquito de esta esencia que precisamente mencionas, cómo la plasmas y si tú eres quien decide directamente. Quiero un poquito de reggaetoncito por acá, ritmos latinos por aquí, quiero un poquito de flamenquito por acá, un poquito de rumba por acá. Bueno, yo creo, yo siempre he sido una artista de fusionar. Yo creo que de la mezcla vienen las cosas, la magia viene de la mezcla. Y bueno, en este caso es una rumba, una rumba latina, así que es verdad que yo le doy esa pincelada con la guitarra española que a mí me encanta, ¿no? Que la hago muy mía. Pero por supuesto que me encanta la fusión. Yo creo que la fusión es sumamente importante para cada uno de mis proyectos. Me gusta trabajo con mucha gente de diferentes partes del mundo y me siento orgullosa de ello. Yo creo que eso es importante, ¿no? Tener diferentes ingredientes de diferentes partes del mundo. Claro que sí. Hay un punto también que quiero mencionar. Ya la tuviste tú mucho tiempo, Edwin, me toca. Ay, es que de vera. Oye, conocer el icono de la música de mi infancia y que de verdad me acompaña en mi día a día. Oye, yo quiero hablar con ella. Claro, no se vive diario. Hay una cosa que ustedes, nuestros radioescuchas, pueden buscar a través de redes sociales. Es el hashtag, lascosasdelamor, con el hashtag, obviamente, de nuevo single, nuevo video. Y Melody, nos preguntabas en esa publicación de videoclip a través de tu Instagram, ¿cuál era nuestra parte favorita del videoclip, de la canción? Pero ahora nosotros queremos saber cuál es tu parte favorita del videoclip y canción Las Cosas del Amor. Uy, mi parte favorita del videoclip. Es difícil, te digo, ¿para qué te voy a mentir? Es difícil. Hay muchas partes. Cada vestuario tiene lo suyo, cada parte tiene lo suyo. Pero, por ejemplo, la parte, yo creo que es que tiene varias partes muy espectaculares. La parte que estoy bailando el estribillo con el traje plata, así con muchos brillantes, yo creo que eso es muy linda esa parte. A la mayoría de los comentarios les gustó esa parte. Ay, María, yo creo que todo, que es un videoclip, estamos completitos. Así lo hemos hecho para vosotros. Gracias, porque sí lo disfrutamos mucho, tanto chicos como chicas. Bueno, Melody. Eso es maravilloso. Y platícame, ¿qué viene para Melody este final del 2020, inicios del 2021? ¿Qué nos vas a traer ahora? Pues mira, ahora mismo queda todavía, porque recién han salido Las Cosas del Amor, queda mucho, mucho movimiento con Las Cosas del Amor, que espero que ustedes me pongáis la canción, que le deis cariñito para que los oyentes puedan disfrutarla. Ahora queda mucha promoción aquí en España y por allá. Y próximamente, como en un mes, empezaré a grabar el próximo single. Y nada, hay que seguir con la música, hay que seguir para adelante, hay que llevar alegría a los corazones de mi gente, ¿no? Perfecto, Melody, ya casi para cerrar, queremos invitarte a que saludes a todos los tulancinguenses, que es la gente preciosa de aquí de México que te está escuchando y de los alrededores. Aquí se llama Tulancingo Hidalgo y crecimos con tu música. Ay, pues entonces yo quiero, de todo corazón, quiero mandar un beso muy, muy, muy grande para todos los oyentes, deciros que sí, que estoy aquí nuevamente con vosotros, Melody, que espero que estéis muy bien, cuidaros mucho, espero de corazón que cada mañana seáis positivos porque hay que tirar para adelante y juntos saldremos de esta próximamente, si Dios quiere. Y nada, que con música, señores, se lleva la vida muchísimo mejor. Yo aporto mi granito de arena con Las Cosas del Amor porque hay que llenar los corazones de amor y nada, que disfrutéis mucho conmigo, con mi música y que os quiero de corazón. Excelente, excelente mensaje. Bueno, y por último, para cerrar, ¿tus redes sociales para que la gente te pueda seguir de cerca, más de cerca, para que nos conectemos? Claro, para que sepan cuándo voy a visitar personalmente. Pues mira, mis redes sociales en Instagram, en Twitter, en Facebook, es soy yo, Melody. Soy yo, Melody, estoy igual y todo. Ok, Melody, un favor, Sote. Aquí el programa 102.9 FM, siempre nos despedimos diciendo, siente el efecto ultra que prende tu radio. ¿Podrías decirlo tú para terminar esta súper entrevista? Siente el efecto ultra que prende tu radio. El efecto ultra que prende tu radio. ¡Andale! Excelente. Muchas gracias, Melody, por estarnos acompañando en esta bella mañana en tu lancín Hidalgo. Te deseamos todo el éxito en esta canción, que de verdad me encantan las cosas del amor. Y pues bueno, seguirla en redes sociales, estar muy pendiente. Melody, es un gusto. Edwin Infanta, Ale Solís y Melody al aire a través del 102.9. Un besito grande y a seguir disfrutando de la vida a cada momento y de la música. Excelente, gracias, Melody. Un abrazo, fue un gusto tenerte con nosotros. Cuéntate bonito. Y pues bueno, vamos a escuchar a continuación las cosas del amor a cargo de Melody, siendo las 10.56 de la mañana, aquí en tu lancín Hidalgo. Un abrazo hasta España, que son como las 5 de la tarde ya. Pero, pues bueno, esperamos que te la pases de maravilla. Mucho éxito. Muchísimas gracias. Quiero muchísimo que disfrutéis de las cosas del amor. Gracias por el apoyo. Gracias a ti, Melody. Saludos desde México. Vamos a escuchar las cosas del amor. Prende tu radio.